hola amigos una vez más aquí te explico una un detallito resulta que las personas tienen problemas para acceder a su cuenta de google classroom para ello lo que tienen que hacer en su teléfono vean todos tienen instalado este es a lo mejor con un claro en el correo de gmail y sí claro está aquí estaba pero tenemos que tener presente algo y resulta verdad de que tienen ustedes de que tener instalado y actualizado esta aplicación mire se llama así se llama así device policy device policy puede que muchos tengan ese problema acceder a la cuenta bien les decía porque tienen que entrar a su classroom y en el classroom pues tienen que ustedes pues si se fijan acá pues a lo mejor tienen ustedes predeterminada una cuenta de correo de esta por ejemplo esta cuenta que les estoy mostrando en este momento esta es una cuenta de arroba gmail mire gmail.com por lo tanto gmail no tiene nada que ver con arroba clases entonces lo que nosotros tenemos que hacer es agregar 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 este una una cuenta de clases de clases de arroba clases ahora bien como se hace eso pues bueno tú lo que tiene que hacer es aquí mira aquí dice añadir mira aquí dice añadir otra cuenta entonces tú lo que tienes que hacer es darle clic acá añadir otra cuenta en añadir otra cuenta pues lo que te va a salir es lo siguiente primero tal vez te va a pedir tu contraseña de bloqueo que es la que pones tú con el dedo con el dedo o si no es algún pin que tiene tu teléfono luego de ello pues tú tienes que escribir acá el correo que se te ha dado por ejemplo puede ser de que a ti se te haya dado por ejemplo es de esta forma ya te voy a decir te voy a explicar cómo puede ser de que sea un i así me voy a inventar uno me voy a inventar uno tal vez este no es y tú tienes que poner clases clases punto edu punto sv esa es la manera como tú tienes que agregar verdad y tú le das aquí siguiente si en un dado caso verdad si en un dado caso verdad te sale esta parte de acá es porque este nieve no existe ahorita porque estamos haciendo un ejemplo nosotros en esta pantalla nos está pidiendo ya la contraseña es cual contraseña en la que nos proporcionó la persona que nos estuvo ayudando entonces tú tienes que escribir la contraseña vamos a dejar hasta aquí este videíto estando en el google classroom pues ya te tiene que aparecer la el usuario verdad en este caso mire aquí tengo el usuario este que usuario es de andrea celeste mire y entonces lo que tenemos que hacer es agregar los códigos que me proporcionó el maestro estaba en los códigos ya cuando yo ya haya introducido los códigos me va a aparecer a mí algo similar a lo que le voy a mostrar a continuación nos va a aparecer las materias por ejemplo aquí voy a entrar yo a una ahí voy a entrar yo a una materia mire al trabajo de clase y aquí está mire aquí tengo yo ya el examen del primer trimestre de matemática mire y ya lo empieza a hacer el examen entonces tú tienes que saber bien dónde y cómo agregar la cuenta de arroba clase punto edu punto sb si no te quedo claro pues te lo repito rápidamente acá tiene que dar a esta parte de cita de la fotito la fotito tío aquí está ahí ese es el primer paso y luego el segundo paso va a ser este de acá este es el segundo paso añadir una cuenta ¿cuál cuenta? la de la que se te da con tu nie arroba clases punto edu punto sb bueno espero que todo haya quedado claro y si no vuelve a ver el video saludos saludos